Hoy me envuelve un terruña que no es mío Que me acoge amablemente sin destinos Y me baño en el mar de mis ancestros Entre riscos de un taide tan ajeno Voy buscando algún santelmo, algún café River Boca, la academia, un no sé qué Goyeneche se me cuelga de la piel Y me pasa esa curda del revés Buenos Aires Te mata y te condena Y uno vive enamorándose de ella Con su olor a desafío Su cultura de inmigrantes con el sabor amargo De la humedad errante Y el tenor enardecido de los vinos más añejos Así la vivo, así la quiero A la distancia te perdono el mal de amores Esas broncas, ese bondi que no llega Un tanguito se me pierde entre la voz Buenos Aires Buenos Aires A la distancia te perdono el mal de amores Como decirte que lo intento y no te olvido Es tu rostro que se cuela entre mi piel Buenos Aires Buenos Aires Mi 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 Buenos Aires Gracias.